¡Hey! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo video y les vengo a enseñar cómo conseguir uno de los tres logros ocultos que metieron en esta última actualización de Soul Knight Pero antes de eso me gustaría decirles algo Algo Bueno, dejando a un lado la tontería, si hay algo que les quiero decir Y es algo que me tiene muy contento ¿Pero qué es, Maquia? Pues que estamos a nada, estamos a tres pasos de que nos verifiquen el canal como socios de YouTube Y es que esto es algo que es gracias a cada uno de ustedes A cada persona que ve mis videos, que le da like, que lo mira hasta el final, que comparte Y es que esto ni siquiera yo me imaginaba que compartieran los videos Y ayer, revisando un apartado de YouTube Studio Me di cuenta de que sí, hay de hecho bastante gente que comparte los videos Entonces quería aprovechar este pequeño fragmento Para decirles que es que estoy infinitamente agradecido con cada uno de ustedes Con cada personita que ve los videos, que da like, que comparte, que comenta Es que es una ayuda gigante para el canal Y pues nada, que estamos aquí ya casi con 3 mil suscriptores En muy poco tiempo, literalmente en tres meses y medio Gracias a eso, a cada uno de ustedes Y les quería dar pues las infinitas gracias Entonces, ahora sí vamos a proseguir con lo que es Pues cómo conseguir el logro, que es que no nos vamos a demorar Bueno, nos vamos a demorar 5 minutos Primer logro, amante de las compras ¿Qué tenemos que hacer? Venir acá con nuestra íntima amiga Friggy Y quedarnos en el apartado de la tienda más o menos unos 5 minutos Con este tiempo ya será más que suficiente para que nos den este logro Simplemente nos tenemos que quedar acá No tenemos que comprar nada, no tenemos que usar gemas para absolutamente nada Ni gemas, ni dinero, ni pescado, nada Nos quedamos acá en el interfaz Y en 5 minutos pues ya tenemos el logro Así que quédense acá y vayan y hagan la compra en la tienda Vayan y pues sirvan algo de tomar mientras Porque pues esto es lo único que hay que hacer Así que yo les dejo la cámara rápida Y mientras tanto les voy contando Pues en lo que va avanzando esto Les voy contando que lo que he estado haciendo La razón, el motivo y circunstancia Del por qué no he podido grabar videos estos días Es porque he estado muy pendiente de lo del trámite fiscal ilegal Que es referente al canal Ilegal no me refiero a que esté haciendo algo ilegal Sino que es ilegal Bueno Bueno, entonces es básicamente este el motivo Del por qué no he subido videos estos días Pero eso sí, ya mañana traeré el siguiente logro Y pasado el siguiente Y esta semanita bastante shorts Por ahí unos dos o tres Y pues más videitos Que ya tengo más o menos planeado toda la semana Pues les quería contar, les quería decir Y ya van a ver que es que transcurridos 5 minutos Vamos a estar desbloqueando este logro de acá Amante de las compras Es muy sencillo, literalmente el más fácil de conseguir Y los otros tampoco es que sean muy difíciles Como vieron muy fácilmente Muy simplemente desbloqueamos este logro Y pues esto ya sería absolutamente todo Por el videito de hoy Mañana ya verán el video del siguiente logro Y pasado el del siguiente Entonces estén muy atentos Para poder desbloquear estos logros Vamos con la explicación más sencilla Más simple, más fácil sobre cada uno Entonces ya pues nos veríamos mañana Y no olviden Importantísimo Suscribirse Activar la campanita Dejarle like al video Y comentar que tan difícil les pareció conseguir este logro Entonces ya nos veríamos en un próximo videito Chao, chao